y qué tal en este vídeo vamos a ver un ejercicio en fusión pero utilizando el sistema de mac como saben el software tiene dos interfaces la primera va a ser para windows y la segunda va a ser para mac a diferencia de otros software fusión es muy compatible entre ambas versiones eso quiere decir que va a guardar un solo archivo y sin importar el tipo de computadora que tengas de sistema operativo lo va a leer en este caso también vamos a revisar este es un ejercicio que nos mandaron vamos a ayudarlo en la parte de desarrollar el body si se dieron cuenta esta parte que es cómo insertar los planos y cómo insertar los sketch es algo que se está o se puede visualizar en la parte del entrenamiento que se tiene sobre fusión entonces aquí vas bastante bien tienes lo que es la base siempre debes de tener la base respecto al origen lo que hiciste es el origen ya marcas desde el trazo o la base que vendrá siendo el trazo de abajo y de igual manera de aquí es el que tenemos este es el que te va a ayudar para cortar las demás superficies que generes de los costados entonces eso es muy importante que debes de considerar y los costados son como si fuera una caja de cuenta que esta es la base va a ser la parte plana la parte superior esto lo vamos a extender hacia arriba y lo vamos a ir cortando con los demás aditamentos que están aquí alrededor hacia los costados si quieres verlo es como si tuvieras una hoja hacia arriba o una hoja y le vas a balancear como o impregnar si quieres verlo todas las superficies que se generan aquí que son todos estos sketch entonces una vez que ya tenemos esto este plano que pusiste aquí es correcto porque acuérdate que lo que debes de empatar es el origen entonces las superficies que mandas esas son las correctas ahora lo que a ti te hace falta no es necesario como ves que entre estas superficies toquen aquí porque para eso es esta superficie que tocaste o más bien que realizaste esa superficie es la que va a cortar toda la hoja de abajo que se va a ir por arriba esta también esta de aquí y obviamente también las de la parte de adentro y ahora y no deben de estar en este caso no están conectadas no importa porque al final las vas a unir con puros radios entonces aquí no hay tanto problema al respecto entonces si quieres vamos a empezar con esta parte y en el siguiente video vamos a mostrar como cortar todas las superficies aquí vas bastante bien de hecho en el siguiente te voy a mostrar como expandir o más bien extruir todas estas superficies y nada más cortarlas tiene un chiste cortarlos para que posteriormente hace la parte de los redondeos y la parte de unir todas estas superficies y ya después se generaría un sólido